Llega a Estudio 2, el rey del acordeón. ¡Ramón, amor, allá! Trato de amargo licor. Con una trayectoria única. 48 años dentro del ambiente musical. Eres mi tesoro. Y Lencha junto a él, arderá de pasión. ¿Cómo quisiera hacer tu acordeón para que me tocaran las teclas? ¡Qué casualidad! Estudio 2, esta noche a las 7.6 Centro, por Estrella TV. ¡Gracias!